No soy entendido En filosofía No tengo el alcance Que mucho tendrá Tan solo el sentir De un corazón puro Hace que reclame Humanidad No soy entendido En filosofía No tengo el alcance Que muchos tendrán Tan solo el sentir De un corazón puro Hace que reclame Humanidad La vida en torno De lo que está en vida Es indestructible Hasta por demás Nadie se conduene De mis desventuras Por la mucha falta De humanidad Nadie se conduene De mis desventuras Por la mucha falta De humanidad Echa abuelito Guitarra de lujo No soy entendido En filosofía No tengo el alcance Que mucho tendrá Tan solo el sentir De un corazón puro Hace que reclame Humanidad La vida en torno No soy entendido No soy entendido En filosofía No tengo el alcance Que mucho tendrá Tan solo el sentir De un corazón puro Hace que reclame Hace que reclame Humanidad La vida en torno De lo que está en vida Es indestructible Hasta por demás Nadie se conduene De mis desventuras Por la mucha falta De humanidad Nadie se conduene De mis desventuras Por la mucha falta De humanidad De la vida en torno 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 De la vida en torno